Nosotros hacemos teatro-danza, es la historia del texto de Lucas Pérez Campo y es una dramaturgia de una teatralidad contemporánea mezclado con coreografías, digamos, un mix de danza y teatro, ¿no es cierto? Eso es un poco... y bueno, cuenta una relación que de alguna manera está disfuncional y busca cómo seguir adelante para sostenerla, cómo se sostiene. Hay, bueno, últimamente hay cada vez más espectáculos, más producciones y sobre todo está bueno las producciones que se están dando a nivel independiente porque, digamos, más allá del apoyo estatal es como más la voluntad de la gente que hacemos en un circuito menor teatro en esta ciudad, ¿no es cierto? Lo que sí hay, hay pocas cosas de teatro-danza, por eso la idea es invitar a la gente que empiece a tener como más contacto con lo que nosotros hacemos, ¿no? Sí, porque plantea una apuesta diferente donde hay mucha proximidad entre el público y los actores y los intérpretes, digamos, y porque también plantea una situación como mucho más íntima que en un espectáculo al teatro de la italiana. La gente se va como muy contenta porque, digamos, la obra está bastante fusionada dentro de lo que es el lenguaje de danza-teatro, que para mí es como importante que si es danza-teatro que estén las dos cosas presentes, y muy contenta con la puesta de luces y con el sonido, con la banda sonora, con todos los elementos que componen esta obra. Cada vez, por suerte, se está sosteniendo todavía la carrera de TSEA, que es la Tecnicatura Superior de Actuación, que de paso está bueno decirlo, está abierta a las inscripciones, es la única carrera pública de teatro en la provincia. Y también es importante por ahí destacar, digamos, que la actividad teatral se va a fomentar en la medida en que la gente le ponga toda la voluntad necesaria para sostenerlo. Entonces es importante la colaboración siempre de tanto los entes públicos como los privados.